Y bueno, ahora estoy con Luz María Gutiérrez, ella es licenciada en Psicología con la especialidad en Tanatología. Y bueno, antes de comenzar a platicar, me da un gusto que estés con nosotros y que nos platiques para toda la gente que nos ve en esta cápsula especial que estamos haciendo, que nos platicaras, de repente la gente, escuchamos mucho en la actualidad el término Tanatólogos o Tanatología, pero no enfocamos qué es lo que hace un Tanatólogo en específico. Mi querida amiga, me gustaría que el día de hoy tú nos platicaras a toda la gente que nos ve, ¿cuál es la función de un Tanatólogo? Ok, bien, la función del Tanatólogo es acompañar a personas que han tenido pérdidas durante toda su vida. Por pérdida, observamos que desde que uno nace, por ejemplo, cuando te cambias de escuela, cuando divorcios, cuando no solo las muertes físicas incluyen duelo. Y en todas las pérdidas elaboramos duelos. Entonces la intención de nosotros como acompañantes es acompañar al doliente en un proceso que no es nada fácil, porque se atraviesan muchas etapas en donde hay emociones muy encontradas, emociones muy intensas. Y si esto no se acompaña con amor, con empatía, con conocimiento de que las emociones son válidas en un duelo, pero que estas emociones tienen un tiempo. Entonces la idea de nosotros en el área de Tanatología es acompañar para que un duelo no se vuelva complicado, para que no se convierta en un duelo patológico, en donde el paciente va a sufrir más. Y la idea es que evitemos el mayor sufrimiento posible. Oye, Luz María, de repente, fíjate qué importante lo que dices, porque la gente, de repente, yo te escuché, vamos sufriendo cosas o vamos sufriendo duelos desde pequeños, a lo mejor. Y hay gente que a lo mejor su fortaleza o el amor con el que han crecido su familia, pues a lo mejor no magnifica este tipo de sentimientos o estos duelos, ¿no? Y hay gente que a lo mejor a diferencia, pues a lo mejor el cambiarse de una ciudad, el sufrir algún divorcio, el hasta cambiarse de casa, lo han hecho algo grande en su vida o ha sucedido de tal manera que esa emoción o ese sentimiento se les ha transformado en algo distinto a lo que nosotros podemos haber sentido y de repente no comprendemos, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor exagera si lo único que hizo fue cambiarse de ciudad, o si lo único que hizo se separó del marido o se dejó de hablar con la familia, pero es importante, dices, sanar cada uno de estos duelos, ¿no? Claro, sobre todo porque, como mencionaba, hay emociones que si no son entendidas, por ejemplo, en una etapa del duelo es el enojo, entonces puedes estarte peleando con todo mundo en el trabajo, incluso perder el trabajo porque tú estás enojado y pues tú lo canalizas de mal manera y lo importante es reconocer cuáles son las emociones y sobre todo hay una bien importante que es la de tristeza, que si no se atiende se convierte en depresión y en la consulta observamos gente con depresión y cuando una persona entra en depresión, entonces se va a complicar su estilo de vida, ya no va a funcionar. Muchos pacientes llegan y dicen, es que ya tengo uno, dos años, tres años, incluso pacientes que dicen, desapareció y jamás volví a ver a mi ser querido y pues vengo con un estado de ansiedad, no duermo en las noches, ya bajé de peso, me estoy enfermando, entonces estos son como que los avisos que nos está diciendo necesitamos apoyo y atenderse de manera adecuada porque pues nosotros, los tanatólogos, nos hacemos acompañar de otros especialistas Estás dependiendo del padecimiento que en ese momento al paciente le esté causando conflicto y que no está viviendo de manera adecuada, que está sufriendo en la vida, pues la está pasando mal. Y obviamente el no atendernos de manera correcta a alguna situación así por la cual estamos atravesando nos puede llevar a alguna adicción, a algún cuadro depresivo, a algún cuadro de ansiedad, ¿verdad? Es correcto, en los talleres que yo tengo a bien donde estoy acompañando a personas que tenemos alguna dependencia, no solo a una adicción, sino a otro tipo, bueno, tenemos adicción a personas, tenemos adicción a muchas cosas y entonces lo que yo les comento es que necesitamos entender que mi estado de ansiedad y de depresión me llevó a un consumo con el cual yo no quería estar mal, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes en donde no pueden dormir, se les manda diazepam, clonazepam y pues el clonazepam lo hacen parte de su vida, pero después ya no pueden ser funcionales y la dosis la van aumentando y bueno, eso por hablar de benzodiazepinas, ¿no? Pero existen en el mercado infinidad de productos que muchas veces el paciente lo que hace, lo que está buscando es tratar de mitigar ese vacío con una adicción, ¿no? Este, con una dependencia y esta es la parte interesante que trabajamos con personas que tienen algún tipo de adicción y entonces les mostramos como el hecho de haber o de estar en el estado en el que estoy a mí me da esperanza de poder mejorar mi vida, de poder ser una mejor persona, ¿no? De poder trascender porque les explico a los dolientes, llámense con una adicción o sin adicción, este, pues que muchas veces nosotros no entendemos cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Perdí el rumbo, si me hice dependiente a alguna sustancia, perdí el rumbo ahí y ¿cómo salgo? Entonces nosotros trabajamos también esa parte de, bueno, se te han instalado muchos vacíos que se han tratado de llenar a lo mejor con una sustancia, ¿no? Puede ser con una sustancia, puede ser con una medicina, puede ser hasta con comida. Ah, claro. Sí, ¿verdad? Sí, tenemos adicciones a, pues a sustancias, a personas, a este juego, ¿no? Entonces, sí. O sea, no solamente lo que platicamos y hemos hecho mucho hincapié porque de repente la gente dice, bueno, yo no soy adicto porque no tomo, porque no fumo, pero sí hay otro tipo de adicciones que necesitamos trabajar porque al final de cuentas nos separan de nuestra vida normal o de la vida cotidiana que conocemos como normal y va afectando más bien nuestra vida cotidiana, ¿no? Y otras áreas, ¿no? Y nuestras áreas laborales, nuestra área familiar a lo mejor. Sí, claro, claro. Oye, Luz, ¿cómo podemos nosotros rápidamente identificar si a lo mejor yo desde pequeño traigo algún duelo que no he podido superar y que a lo mejor activamente en mi vida, pues, he hecho mi familia y en todos los ámbitos estás relativamente bien, pero ¿cómo puedes identificar? ¿Hay alguna terapia para identificar esos pequeños procesos que a lo mejor no hemos podido superar y que a lo mejor te siguen haciendo ruidito y que los llevas arrastrando y que a lo mejor llegas a una edad adulta donde llevas un morralito cada vez más grande? ¿Hay algún proceso o algún tratamiento? Claro, el acompañamiento que se hace no es corto, no es una sesión. Por ejemplo, aquí ya llevamos, estoy acompañando a personas con un problema, llámese depresión o una dependencia de alguna sustancia y estamos entendiendo qué es un duelo, cuáles son las fases, qué pérdidas has tenido, porque se les explica que hay pérdidas evolutivas, pérdidas emocionales, pérdidas laborales, pérdidas materiales, entonces el sujeto va identificando ah, pues en tal fecha, en tal edad, yo perdí el trabajo y me puse mal y tuve estas manifestaciones y desde entonces vengo arrastrando esta parte, entonces el mismo, el individuo va identificando todos los tipos de pérdidas que generalmente nosotros pasamos por todo tipo de pérdidas y entonces decimos ah, sí me marco. Como que es un proceso lo mejor que ustedes hacen de reflexión donde vamos recordando todos aquellos momentos y encontramos o remarcamos o subrayamos cuál fue aquel que nos está haciendo todavía ruido y que traemos arrastrando durante la vida y que a lo mejor puede ser el posible factor de nuestro problema en la situación actual. Es correcto. Mi querida Luz, tu trabajo aquí en esta clínica apoyas tú a cada uno de los usuarios a obviamente identificar este tipo de pérdidas. Así es, yo inicié con una serie de sesiones, es un taller que pues nada más trata de darles las herramientas, ¿no? Finalmente lo que nosotros necesitamos es que el individuo identifique que hay pérdidas en la vida y que lo dotemos de herramientas, entonces esa es la intención también del área de tanatología de que no voy a hacer un proceso de intervención psicológica, sino más bien es un proceso de acompañamiento en donde tú entiendas qué es el duelo, cómo lo sufriste, qué manifestaciones tienes y qué herramientas vas a adquirir para poder seguir transitando tu duelo porque el duelo es largo, no es un duelo de un año, todos necesitamos un tiempo diferente, hay duelos que se elaboran en cuatro años, en cinco años, pero hay duelos que se congelan y entonces pues el paciente Y para esos que se congelan es importante congelarlos y sacarlos. Claro, darles más herramientas, darle tratamiento médico, darles actividades y sobre todo lo más importante aquí y es con las personas que de alguna manera tenemos o se tiene una dependencia de alguna sustancia, que el programa de AA que nos dota las herramientas espirituales, eso es lo que necesitamos nosotros en un duelo, armarnos de herramientas espirituales que nada tiene que ver con la religión, sino más bien con esa parte del sentido de vida, el que hago en esta vida, por qué estoy así, por qué las cosas no han salido como yo he querido, pero cómo le voy a hacer para poder encontrar mi sentido de vida y tener calidad de vida. Y el lema de Elizabeth Kubler-Russ decía, que es la pionera de la tanatología, ella decía, hay que vivir bien para morir mejor, porque la muerte es algo que nosotros tenemos garantizado, pero cómo estamos viviendo antes de dar ese paso final, pues entonces las herramientas son para que vivas bien. Para que vivas bien y para que podamos morir mejor. Y para que podamos morir Entonces es un proceso de acompañamiento y es un proceso también, por qué no, a lo mejor de concientizar a las personas de lo que están pasando y como tú dices, dotarlos de esas herramientas para poder encontrar su sentido a la vida. Es correcto. Amiga, te agradezco mucho que nos hayas hablado de este tema tan importante para ya la gente que nos ve en casita sepan cuál es la función de un tratólogo y que no nos dé pena aceptarlo cuando de repente estamos viviendo un proceso donde nos ha costado superar ese duelo, pues acercarnos con un especialista porque al final de cuentas a veces solo no podemos si lo vamos a hacer solo pero siempre con una compañía que nos sepa guiar y dotar de esas herramientas correctas para poder lograrlo. Es correcto. Te agradezco mucho que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo. Te dejo en tu terapia amiga, mil, mil gracias. Gracias.